Ya está con nosotros nuestro invitado, ustedes vieron cómo recibimos nosotros a los invitados acá en este programa y es que ya nos acompaña el Ministro del Poder Popular para Comercio Exterior, José Gregorio Vilma Mora, ¿cómo estás? Bienvenido. Estoy muy bien y contento, comenzamos esta mañana bailando, este mundo está organizado, ¿no? Claro. Cada quien es su estación de música. Sí, con un género distinto cada uno, todo va muy bien, Ministro, pero usted tiene que hacer este saludo. ¡Hola, hola, hola, Venezuela! ¡Eso! Por cierto, Ministro, parece que el Ministro Freddy Bernal está ahí más o menos recibiendo clases suyas en cuanto a bailar. ¿Está dando clases? No, Freddy Alirio baila muy bien. Ayer le estaba bailando, y él estaba con Freddy Alirio Bernal, estábamos en la tarima ahí con ese gran discurso que dio el presidente Nicolás Maduro, un discurso de mucho compromiso con el país y sobre todo con una preparación, que no es el discurso, es la preparación que ha hecho durante todo este año para iniciar el gran proceso, el gran cambio económico para bien de los venezolanos. ¿Qué es lo más trascendental de ese mensaje que ofreció ayer de cara a quizás la proyección política y económica del país en este 2018? El presidente tiene una fe inquebrantable de ese acompañamiento que le ha hecho Venezuela durante esta terrible crisis económica, un bloqueo económico sin igual, que lo hemos estudiado y avalado con otros países, pero que hemos resistido con una capacidad, sobre todo con un tema de distribución de logística, y en forma simultánea ir preparándonos con leyes, con proyectos para poder salir adelante y acompañar al pueblo soberano a poder salir de esta crisis, a producir, a trabajar y a exportar. Las ventajas que ofrece Venezuela una vez transcurrido las elecciones del próximo domingo, por supuesto, a partir del lunes, lunes, ¿cuáles son las ventajas que ofrece Venezuela a aquellos inversionistas que deseen invertir en nuestro país? El 21 de mayo es el día después de la gran victoria del presidente Nicolás Maduro que le va a dar al pueblo soberano. Pero la gente no debe creer que es que comenzamos el 21 a trabajar. Tenemos todo un año preparándonos, viendo leyes, reglamentos, sobre todo conexiones. Ayer esa videoconferencia con el presidente de Turquía fue algo extraordinario. Creo que la primera vez que esto ocurre en el mundo, cuando los presidentes hablan sobre el tema económico y la propuesta del presidente Nicolás Maduro de crear un modelo económico productivo en todas las áreas metalmecánica, energética, petrolera, gasífera, de productos para enlazarlos con la séptima economía del mundo y la tercera economía en movimiento comercial del mundo y la primera prácticamente entre Europa y el Asia. El impacto económico que va a tener este intercambio y qué tanto puede mantenerse en el tiempo una alianza como esta. Esta alianza sería la alianza que todos estamos esperando porque el Asia, antes de llegar al presidente Hugo Chávez y también con la fuerza que hablaba el presidente Nicolás Maduro, éramos el 1% de exportaciones a Asia, a el Asia. Ahora estamos del 36% con esta nueva alianza que debe ser la primera con Turquía que se ha manejado con mucho cuidado, sobre todo con muchos criterios. Han asistido muchas delegaciones de Turquía a Venezuela, Venezuela a Turquía, en un pase permanente de comunicación. Por ejemplo, que hablaba Pedro, la oferta exportable. Eso se ha entregado a la oferta exportable. ¿Cuáles son los aranceles que impactan, que a nosotros no nos hace efectivos o del tema comerciante eficacia allá en su país? Igualmente, ¿cómo podemos llegar? A un arancel cero, a un libre comercio entre Turquía y Venezuela, porque es traer productos de Turquía a Venezuela que se distribuyen o exportan de Venezuela al Caribe y América Latina. Igualmente, productos que llegan a Turquía, que después los queremos ver en Egipto, los queremos ver en Catar, los queremos ver en los países que están cerca del Euroasia. Y esto es lo importante. Venezuela tiene puertos, Turquía tiene muchos puertos, es el Mediterráneo, está cerca de Europa. Hay que ver algo importante. Leyes, la ley constitucional de inversiones extranjeras del 29 de diciembre del año 2017, que tiene apenas unos cinco meses. Segundo, el reglamento que está allá en la Procuraduría General de la República para su funcionamiento. El tercero, las leyes respectivas para el tema de comercial y los acuerdos de complementación económica que está manejando la cancillería con nuestro Ministerio, el Ministerio de Finanzas y la aprobación del Presidente de la República. En este portafolio que presenta usted, presenta el Ministerio, tiene que ver algunas atracciones, los incentivos económicos para los inversionistas. Está basado allí en ese portafolio para el año 2018. ¿Qué es el portafolio? El portafolio es un catálogo que no teníamos nosotros. Bueno, en tu época, Pedro, la página amarilla. ¿Te acuerdas del libro? En tu, exactamente. En su época, también la página amarilla, pero online. Claro. Eso es un portafolio de inversiones. Entonces, aquí no había. Nosotros con el empuje, porque esto es una organización. El ministro Castro Soteldo organiza un hombre muy planificador y él organiza todo para que nosotros fuésemos a este plan. Colocar los productos exportables para que la gente sepa que tenemos. Claro, los conozca. Claro, que conozca calidad, cantidad, cuál es la entrega, cuál es el despacho, cómo va a ser la logística. También, cómo podemos nosotros entregarlo en modelos que ellos quieren. Porque en esos países se vende el azúcar, no se vende a un kilo, se vende a 200 gramos, 300 gramos, 500 gramos. A presentaciones internacionales. Como ellos quieran. Se tiene que adaptarte. Esto es, mira, un mundo. Esto es algo extraordinario que estamos ahorita viendo porque estamos decididos realmente. Esto no es un cliché político o un eslogan del momento. Nosotros queremos que suba, por supuesto, la renta, el barril, el petróleo en diferentes divisas. Pero también queremos que eso suba, pero que sea para el elemento para producir. Y nosotros, fortalecer las inversiones extranjeras, no petroleras y no gasíferas. Ahora, ¿pudieran venir como este tipo de alianzas que se presentó con Turquía, otro tipo de alianzas similares con otros países? ¿Es viable? ¿Está proyectado? Es que lo estamos haciendo. Hay cualquier cantidad de reuniones que se han hecho de alto nivel con la República Popular de China, con la República de Rusia. Ustedes han podido ir revisando en la prensa cuando les ha tocado al ministro Simón Serpa, le ha tocado al ministro Ricardo Meléndez, le ha tocado al ministro Cato Soteldo. Y en algunas ocasiones me ha tocado a mí hacer la apertura, el acompañamiento o el cierre de esas actividades. Mira, algo extraordinario, que no se le ha dado el momento noticioso real, la ONUDI, la Nación Unida para Desarrollo Industrial, Agroindustrial. Pero ese es uno. Pero el segundo elemento es, en tiempo récord, se firma ese convenio, ese programa país. Se llama programa país. Eso dura tres, cuatro años para poder hacerlo. Mandamos nuestra delegación del Ministerio de Comercio con nuestro Ministerio de Agricultura y Tierra en el mes de noviembre, diciembre. Mandamos la tercera delegación en el mes de febrero. Y ya se firmó, se concretó, se hizo todo el plan en ocho rubros importantes. Y ya estuvieron en la mesa de Guanipa, ya estuvieron en otros estados visitándolo, con expertos argentinos, alemanes, suizos, chinos. Porque queremos es nosotros convertirnos en una potencia, vamos a llamarlo así, en el granero de América Latina. Lo podemos hacer por muchas cosas, pero sobre todo la convicción que tenemos que hacerlo incluso dentro de la ONUDI. Si nosotros, a nadie desechar, compartir el desarrollo y la producción con el sector privado, público, con las comunas, con los comuneros, con el que tenga el pequeño o el gran estación de tierra. Aquí todos cabemos, porque se trata de producir, y como yo a usted le dije la otra vez, exportar en bloque. Así que todos podemos ir de acuerdo y hacer la exportación, porque ahí viene la independencia nuestra y el fortalecimiento de un concepto que se nos ha olvidado. Desarrollo endógeno, producción en Venezuela para exportar. ¿Para cuándo tendríamos nosotros los primeros resultados con ONUDI de estos siete productos que se están estudiando en diferentes zonas del país? Esto nos lo va a dar después del corte, ¿verdad? Sí, después de la pausa, usted como locutor invitado a este programa, usted va a anunciar el tema que viene a continuación. Yo lo tengo por acá, se lo voy a acercar, porque esto es... Antes con Pedro eran los libretos impresos, ahora no, ahora lo tenemos acá. Ahora son digitales. Este es el tema que viene a continuación. Tito Allen, indestructible. ¿Qué es eso? Eso es pachangoso. Bueno, eso es pachangoso. Dice que usted es bueno lanzando tijerete y todo. Todo. ¿Ves que si le puede dar clases de baile a Pedro? Pedro no ha logrado aprender. Ya venimos. Ahora un... Un momento interesante. Ideas que proponen. Concepto fresco. Actitud diferente. Esto está al aire. Con Dayral y Pedro Yafure. Hola, hola, Venezuela. Saludos para quienes se conectan a esta hora de la mañana. En el programa, tú tienes lo que se escucha por radio y se ve por televisión. Siete de la mañana, 41 minutos. La frase. La frase es del comandante Hugo Chávez y dice... Nosotros somos representantes, pero hemos jurado darle vida a una democracia no representativa, sino participativa y más allá, protagónica. El ministro de Comercio de Exterior comparte con nosotros esta mañana, José Gregorio Bielma Mora. Además, ¿usted tomó café, ministro? Tomando el mejor café del mundo, que es el de Venezuela. Es así. ¿El mejor café? El mejor café del mundo. Nosotros estamos tomando también café venezuelano. Es un café arábico propio, nuestro. Es un café robusto por la pigmentación del café. Además, tenemos aroma, sabor, textura y los más altos índices de niveles de pureza tiene nuestro café. Es reconocido internacionalmente nuestro café como el mejor del mundo. Es reconocido. ¿Y qué hemos logrado también en revolución? Además, no sube el colesterol, dice Mata. No sube el colesterol. Además, bueno, yo podría hablarle un poquito del café a ustedes aquí, pero no... Hay que buscar un programa. El café nuestro, el café que sirve para rebajar, ¿ustedes sabían? El café... Ajá, pero no le pongas azúcar porque el café viene con... El café, por donde se siembra, absorbe minerales azucarados. Por eso que el café... No necesita azúcar. No necesita azúcar. Porque además le colocas azúcar y le quita el sabor propio del café. El café, uno. Dos. El pergamino de nuestro café, después que lo lleva a tostar y hace todo el proceso, que es algo fabuloso. Por eso, si le colocas café, que mucha gente lo hace para rendirlo, empacarlo, ya contamina el café. Y la sustancia del café va perdiendo su aroma y por eso que alguna vez se no huele. O tiene mucha azúcar, la combina, o tiene salvado de un producto, o tiene maíz. Pero no hablemos de eso. Sí, pero... Pero vamos a decir algo. La verdad, es verdad. El nuevo café del mundo es Venezuela. ¿Y por qué no lo hemos quitado? Nos lo quitamos porque no teníamos una marca país. Ah, sí. Porque el café colombiano, que tiene un nombre que se llama Juan Valdés, es una marca. Y alrededor de él... Y así lo comercializan internacionalmente. Claro, en bloque, en equipo, en unidad. Y nosotros lo vamos a hacer ahora sí. Porque el mejor café del mundo es el venezolano. Es el venezolano. Pedro había dejado una pregunta al aire. ¿Cuándo vamos a ver los primeros frutos de este proyecto con UDI? Aquí son siete rubros que se van a estar aplicando en diferentes zonas del país. Entre eso, la mesa de Guadipa, allá en el estado de Albuquerque. Bueno, comenzamos ya. Son rubros, en su mayoría, son rubros del ciclo de entre seis y siete meses. Después que viene la siembra del maíz, del sorgo, de la caña de azúcar, hay que esperar seis, siete meses para la cosecha. También, dentro de esos rubros, está incrementar la siembra del cacao e incrementar la siembra del café, frijoles y leguminosos. Pero estamos trabajando. Lo importante es que ya comenzamos. Se rompió el paradigma en la UNUD y que eran tres, cuatro años. Lo logramos hacer, gracias a una fe constante de cada uno de los ministros, en cuatro meses. Eso es un récord. Y también viene la inversión, la parte que va a colocar la UNUD, la parte de Venezuela, dijo el presidente, estar en el examen. Completico, lo que le corresponde a Venezuela, ya está colocado en dólares para hacer una alianza verdadera. Y no estamos esperando el 21 de mayo. Ya comenzamos a hacerlo. El tema de incorporar por parte del primer mandatario nacional nuevas zonas económicas especiales, ¿qué giro le da a la inversión? Voy a comenzar diciendo algo que dicen los chamas. Yupi, qué bueno, alegría, chévere, así, eso es lo que quería. Lo que sacó adelante a Turquía, a Rusia y a China son las zonas económicas especiales. Como usted la llame. Hay una que son zonas económicas especiales, productivas, otras son tecnológicas, otras son de desarrollo, zonas francas, zonas libres, puertos libres. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata para que nuestro televidente y radioescucha lo entienda? Pero el presidente comenzó con, ya hay cuatro. Ya está en Paraguana, que el presidente la reforzó, San Antonio del Táchira, Ureña, la isla de Margarita, y una que él colocó en la parte de la isla entre Los Roques y La Orchida, La Tortuga. Esa es una, son las cuatro. Pero el presidente incorpora nuevas zonas. Y eso le da, mire, eso le da al empresariado, al industrial, al comerciante y al trabajador una dinámica diferente. Porque en esas que son, Guarina, Guatire, esa es una que es Miranda, la del Zule se llama Maracaibo, San Francisco, la que está en el estado Sucre. La isla Margarita ahora la reforzó, la del estado Táchira la reforzó. El estado Aragua. El estado Aragua la hizo. ¿Por qué es eso? Porque dentro de la zona viene una zona de privilegio económico y comercial, de producción para dejar en el país y para exportar. Ahí tiene bondades tributarias. Pero cuando hablamos de bondades tributarias, la gente cree, incluso se manejaba el concepto, ante el presidente Hugo Chávez, de sacrificios fiscales. Ahora se llama beneficios fiscales, porque esa exoneración de impuestos, aranceles, que llegan al país, se traducen en producción, y esa producción es pagarle dos, tres veces mejor al trabajador, viene una prosperidad para el trabajador, se trae tecnología extranjera, y nosotros comenzamos un elemento virtuoso en el país. Entonces ahí tiene, por cinco, seis, siete, hasta once años, exoneración del impuesto sobre la renta. Si usted comienza un proyecto allí, o va a ampliar una nave, o va a poner una línea de producción, o va a colocar un galpón, usted el proyecto le dura dos años. Si usted en dos años lo termina, tiene libre impuesto sobre la renta y el IVA, para que la gente se motive. Ahora, ¿hay un límite, por ejemplo, para lo que es surtir el mercado interno y luego agarrar la otra parte y exportarlo? Porque no vaya a ocurrir que dejan el mercado interno sin producto y solamente buscan la exportación, como lo que ocurre con algunos productores de harina. Si nosotros, por ejemplo, el tema de los productos, harina, aceites, bueno, hablo de harina de maíz blanco, amarillo o harina de trigo, cuando viene al país se transforma y se debe quedar el 100% en el país, porque lo trae el gobierno a través de Cuspal. Ahí no hay duda. Pero si una empresa, por ejemplo, que nos han traído bastantes propuestas, quieren traer con su dinero, sindicón, sin comprarlo en el mercado criminal del dólar de la calle, sino que pide un crédito al extranjero o tiene dinero de extranjero, lo trae con su dinero, nos sentamos con esas empresas, con el Ministerio de Agricultura y Tierra y le damos permiso para traer la exportación. Como es con su dinero, se transforma en Venezuela y de acuerdo al sector se exporta una cantidad y la otra se deja en el país. La que se da en el país no estaba. El Estado no invierte y empezamos a romper el cochinito que decía Aristóbulo Esturi para que traigan dinero o monedas extranjeras a nuestro país. Siempre ganamos, siempre ganamos. ¿Hay nivel de confianza para la inversión extranjera? Porque usted en el programa anterior nos hablaba de eso, lo importante que era la confianza no solo en la moneda, no solo en lo que hacemos, sino también esa confianza para traer esa inversión extranjera. Los que desconfian del país se fueron. Los industriales, comerciantes, tramposos, que hicieron un negocio con Cadivi, que fue una locura. Los que nos quedamos aquí, que también son industriales, empresarios, ganaderos, pequeños y medianos productores. Bueno, estamos decididos a hacer de adelante, con una finca plantable en el apoyo del presidente Nicolás Maduro. Nosotros hicimos una juramentación de casi 800 industriales y comerciantes en un hotel muy famoso de Caracas. Eso era gente apoyando la revolución. Eran empresarios conocidos y otros que no conocemos, pero que quieren el país. Lo hicimos también en el estado Anzóate y en Barcelona. Lo hicimos en el estado Zulia. Yo estuve en esos acompañamientos. Hay una fe inquebrantable de salir adelante y también que todo el mundo entendió, reconoció y estamos padeciendo una guerra económica que lo que estamos aquí la estamos soportando y que vamos a salir adelante. Mire, yo quiero colocar acá el tema de Colombia, porque además muchos lo relacionan con ese tema, pues fue gobernador en el estado Táchira y le tocó también asumir importantes responsabilidades allí. Ildemar nos escribe y nos dice, la cultura colombiana desplazó todo vestigio de nacionalidad en el Táchira. ¿Por qué mantener relaciones con Colombia si de allí viene tanta agresión y ventajismo en lo comercial? Hay que primero conocer la frontera. La frontera que tiene Venezuela con el Zulia, con el Táchira, Apure y Amazonas son unas fronteras, como lo ha dicho el presidente Hugo Chávez, frontera caliente, como lo dice el presidente Nicolás Maduro. Hay que saber y conocer. Y creo que aquí comienza el problema. Cuando nosotros desconocemos qué ocurre en las fronteras y cuando vemos una información de frontera como una información contraria al país. Yo creo que es el momento racional de nosotros trabajar y conocer qué ocurre en el Táchira. Porque en el Táchira comenzó el tema de la Guarimba. Si aquí hay algo que nos sorprendió, el 14 de abril, cuando el presidente Nicolás Maduro gana la elección democrática y popular, a todos nos sorprendió, tranque de vía, cierre, porque era un plan que nos viene de ahorita. Si fue el 2014, comenzó el año 2004. Entonces, ahí vemos un tema económico, además que un tema real, el diferencial cambiario. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros no podemos combatir, y discúlpeme que se lo diga con pasión y ya con conocimiento de causa. No se puede combatir en frontera el tema económico, comercial, de contrabando con armamento. Se combate con leyes de la República. Si ellos nos sacaron el 5 de mayo del año 2000, cuando era ministro de Finanza, el economista Juan Manuel Santos Calderón, y el presidente era Pastrana, nos sacan la resolución 8 del 5 de mayo del año 2000, donde dicen que la economía colombiana repercute en la venezolana en frontera de acuerdo a la referencia marcatoria del Banco de la República colombiana con el dólar y el peso colombiano. ¿Cómo revertir? Por eso que, Pedro, este tema, ¿cómo revertirlo? ¿Cómo revertir? Usted que es abogado, conocedor de las leyes, ¿cómo revertir eso? Tienes que ser una ley en Venezuela que se le coloque al frente una ley igual a la resolución. En las mismas condiciones. Claro, para poder hacerlo. Pero no lo digo yo. Lo dicen los organismos internacionales que han hecho estudios sobre el tema colombiano. Ahora, otra cosa. ¿Cómo tú vas solamente en el departamento del norte de Santander, 4212 casas de cambio, sin hablar de los manoteros que tienen los billetes en la mano? ¿Cuántas teníamos nosotros? ¡Ninguna! Me tocó cinco años sin ninguna. Bueno, eso que, por ejemplo, el boom de Banesco, yo lo denuncio a Banesco el año 2015. ¿Por qué no prosperó esa denuncia? Claro, entonces, son cosas que uno va advirtiendo porque estamos en el fragor del combate, si es la palabra, estamos allí viendo y además, el diferencial cambiario es extraordinario. Ahora, la referencia del cambio de Colombia también, la referencia ahorita pasó al 5.000%. ¿Y cómo lo ves tú? Facilito. Si cuesta un bolívar, un litro de combustible, en Venezuela, de 91 octanos, allá cuesta el de 87 octanos. ¿Qué es menos calidad? 4 octanos menos, tiene menos fuerza del motor, menor calidad, se desgasta, porque cuesta 68.000. ¿Perdí? Fíjense lo que dice acá, porque se suman, viene a complementar esta conversación, dice vender a precios internacionales, valorizar nuestra moneda, comercio digital, el petro, es decir, opciones que se van sumando, el tema de vender a precios internacionales. ¿Quién es la persona que es? Es Vladimir Hidalgo. Bueno, felicitaciones Vladimir. Necesitamos ya que nosotros empecemos a pensar así, mira, comercio electrónico, comercio digital, las ciudadelas comerciales, venderle producto, antes que se olvide vender contrabando, venderle producto a Colombia, pero tiene que existir algo, ¿sabes qué tiene que existir? La confianza. Si no hay confianza de la persona que pongan al frente a hacer eso, porque tiene que haber confianza, porque se pone a Pedro Yajure, por ejemplo, allí va a empezar las mafias colombianas, con todos los medios de comunicación que tienen, con todas las redes sociales, y además el mundillo, mira lo estoy diciendo con seriedad, el mundillo que tiene en frontera, que empiezan a desprestigiar a Pedro Yajure, sin ni siquiera haber hecho la primera comercialización. Entonces tiene que haber confianza, como hizo Densi Aopin, cuando coloca al primer jefe de la zona económica especial en Guangzhou, frente a Hong Kong. Tiene que haber confianza, y decían de él de todo, tiene que haber confianza. ¿Y cómo se mide eso? Con índice de número, más nada. Intercambio de divisas, para poder fortalecerlo. Lo que hay, mire, cuando se pone uno de ustedes, lo coloco ahí, jefe de la zona para vender productos a Colombia, mire, prepárese, sale en Noticias NTN 24, en Caracol, viene incluso nuestra misma gente, en las redes, nos ataca, porque desconoce un tema del mercado, y hay algo que nunca hacemos, y siempre se nos olvida, homus economicus, el hombre vive por el tema económico, y la economía es la ciencia, del manejo de recursos en escasez. Adam Smith no estaba loco. Pero podemos hacerle el tema social, porque cuál es nuestra preocupación, que nosotros tenemos que venderle productos a Colombia, a precios acordados, que sean dos mil veces más caros que Venezuela, pero que tenga una referencia de venta a Colombia aceptada. ganamos nosotros, y gana Colombia, y bajamos el contrabando, no hay otra manera, pero lo que pongan ahí, tiene que tener el gobierno, la fe inquebrantable, que lo están haciendo bien, y si lo hacen mal, comprébelo, porque la tal que les viene, interno y externo, es del padre y señor nuestro. Debe ir acompañado de algunas normas, que sean eficientes en el castigo, y para de esta manera salvaguardar, que no se vaya a desviar de ningún funcionario. Claro, tiene que haber, es que eso debe ser... Es que debe acompañar un reglamento. Mira, por eso que yo hablo, del tema de la venta electrónica, del correo electrónico digital, que la gente, que tenga cámaras, el que venda, como lo hace en cualquier país del mundo, porque el tema de frontera, en cualquier país del mundo, tiene una tentación, y va con diferencial monetario. Por acá tengo, ministro, un mensaje que nos envía Mauricio Reyes, él dice, bueno, le envía saludos, dice, es necesario que el ministro atienda el caso de envases internacional, elaboradora de envases plásticos, cubiertos, dice el que envases internacional, que se llama Benenvases, fue expropiada en el año 2010, es del Estado, que necesita apoyo, para diversificar la producción, Benenvases. Bueno, Benenvases si quiere, yo lo atiendo hoy. Mauricio Reyes nos envía este mensaje. Yo lo atiendo hoy, a las dos, tres de la tarde, lo puedo atender. Pero mira, ¿por qué a la gran pregunta de Pedro Yajuda? ¿Qué me dice? Siempre me dice, cuando hago algo me dice, ¿y cómo lo vamos a solucionar? Con legislación. Miren lo que ha hecho Colombia. Yo aquí le vengo preparadito, porque a mí me gusta hablar con las cosas en la mano. Decreto 3.283 del 8 de octubre del año 2004. Por eso que yo le digo a usted, que la guerra contra nuestro país comenzó en el año 2000, en Colombia, no ahorita, pero se fue perfeccionando a partir del año 2004. Y en ese año comenzó la Guarimba. Estoy preparando cuatro libros del tema de la Guarimba, por lo menos no se lo puedo olvidar eso. Y es muy fácil, después que pasa el tema de la Guarimba, cinco años que el presidente Nicolás Maduro, con un grupo de otros, la resistió, que ahora nos olvidemos de un hecho lamentable, de una guerra asimétrica, de un hecho bochornoso contra la economía. Que dejó mucho dolor. Odio, separaciones, desventaja. Bueno, yo estoy aquí, yo estoy en los Estados Unidos. Mi nombre salió en el corazón norteamericano. Mister Viel Mamorra, gobernador del Táchira. violador de derechos humanos. El 3 de noviembre, el día pasado, sancionado por Canadá. Y segurito, que en las próximas sanciones, que va a remeter después del 21 de mayo, salgo yo. Seguramente salgo yo. ¿Por qué? Porque estamos aquí, decididos a defender este país. Y que a la larga, vamos a tener toda la razón. Pero permítame leerle, de Uribe Vélez, que permite la venta de gasolina venezolana, en ciudades fronterizas. Dice Uribe Vélez, la idea, como siempre habla él, la idea es permitir, que se expenda gasolina, libremente, en zona de frontera, sin importar, su procedencia. A cambio, se debe pagar el tributo, con el cual se generan ingresos, para el departamento, y el municipio colombiano. Pero él hizo, una ley, para cada departamento, que hace límite con Venezuela. O sea, que es diferente, la ley que circula, en La Guajira, con la zona de... Aquí está, pero usted hace un decreto, mire, decreto, lo buscan en internet, ha visto que la gente, lo busque, y después me diga, si yo estoy equivocado. 4.236, artículo 1 y 5, del año 2004, la guerra contra Venezuela, se agudiza, el 2004. Artículo primero, textualmente, aplica, esto es un descaro, aplica exclusivamente, para los combustibles líquidos, del petróleo, que se introduzcan, desde la República Bolivariana, de Venezuela. Sin comentario. Artículo 5, le ponen centros de acopio, donde llega el combustible de contrabando. Artículo 5, los centros de acopio, deberán, estar ubicados, en sitios aledaños, al paso a cruces de frontera, con los municipios, San José de Cucuta, Los Patios, Puerto Santander, y Villa del Rosario, habilitados como lugares, de ingreso, de la DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas, Nacionales de Colombia. Ministro, se nos agotó el tiempo, puede creer, 8 de la mañana, en punto, este programa dura una hora, usted ha estado con nosotros, toda esta hora prácticamente, y, ¿qué dan temas todavía? Yo quiero que la gente sepa, que tenemos una fuerza inspiradora, que el presidente Nicolás Maduro, con su equipo económico, va a liderizar la transformación económica, que el país requiere, y que la gente necesite, que nosotros estamos angustiados, los ministros están angustiados, quieren, porque el ministro, es, fue una parte de una población, tiene familia, sufren, le faltan medicinas, tenemos los mismos problemas, se nos va el agua en la casa, igual que cualquier persona, se nos va la luz, igual que cualquier persona, y padecemos, y queremos ayudar a que el país salga adelante, y lo vamos a hacer, con el presidente Nicolás Maduro, victoria perfecta, el 20 de mayo, vaya a votar. Así es, a votar este domingo, nos tenemos que despedir, quiero agradecer, antes de despedir, a el equipo de Chocomango, Orquiz Pérez, nos hizo llegar esta torta, hoy, por el cumpleaños, de Pedrito, Pedrito, estuvo el cumpleaños, el domingo, gracias, Chocomango, y además que nos envía esto, que lo voy a leer rapidito, dice, hola, hola Venezuela, para el pequeño equipo de Chocomango, es un honor agradecerles, a todos los integrantes del programa Laire, en especial a Pedro, por su cumpleaños, Chocomango, es una marca de repostería y pastelería, que además de distribuir postres, resalta la historia de nuestro país, a través de sus artículos, que mostramos, en distintas ferias, en las que participamos, y en nuestras redes, nos pueden ver, dice acá, en Chocomango, ponemos la torta, ustedes la sonrisa, Orquiz Pérez, fundadora de Creaciones, Chocomango, acá está el mensaje, y esta es la tortita, que bueno, cantaremos cumpleaños. Gracias, Chocomango, bueno, el ministro va a comer, el Chocomango, eso. Gracias, ministro, por acompañarnos esta mañana, nos quedamos cortitos. Sí, quedaron muchos temas pendientes, ministro, será otra invitación. Mire, yo quiero que la gente esté contenta, disculpa, Pedrito, que me tome aquí, que la gente esté contenta, que sí estamos preparados, para hacer un cambio económico, perfecto, dinámico, donde la gente se sienta bien, estamos buscando la prosperidad, de Venezuela, por favor, acompáñenos, nosotros contamos siempre con ustedes, y ustedes siempre están con nosotros, viva el pueblo de Venezuela. Gracias. Ya lo saben, el próximo domingo, todos a votar, la gran fiesta, rumba democrática, en nuestro país. Chao, nos vemos el domingo, vamos a estar nosotros con ustedes de nuevo. Chao. Chao.